Aunque todavía quedan muchos cabos sueltos, el escándalo Odebrecht en Colombia ha dejado varias condenas, muchas confesiones, altos exfuncionarios tras las rejas y algunos expedientes sin resolver. Esta es la radiografía judicial de una veintena de involucrados. Gabriel García Morales, el exviceministro de Transporte, fue condenado por recibir una coima de 6,5 millones de dólares para adjudicar el tramo 2 de la Ruta del Sol. Enrique y Eduardo Guizáis, ambos están condenados por prestarse para lavar el dinero del soborno a García Morales. José Lías Melo, el expresidente de Corfi Colombiana, filial de Odebrecht en el proyecto de la Ruta del Sol, es investigado por este carrusel de coimas. Luis Fernando Andrade, el exdirector de la ANI, está en prisión domiciliaria, acusado e imputado en dos procesos por las irregularidades en la adjudicación de la Ruta del Sol, tramos 2 y 3. Plinio Olano, al exsenador la Corte Suprema lo acusa de ser el enlace de la multinacional brasilera en Colombia y por haber recibido al parecer 2.500 millones de pesos. Bernardo El Ñoño Elías, el excongresista aceptó su responsabilidad en el pago de comisiones de Odebrecht y está investigado por otros dos delitos. Otto Ula, el exsenador reconoció que cometió delitos como enlace de Odebrecht, prendió el ventilador y hoy es testigo, también fue condenado. Roberto Prieto, el exgerente de las campañas presidenciales de Juan Manuel Santos, está en prisión, acusado de varios delitos y de recibir un soborno de la multinacional. Gina Parodi y Cecilia Álvarez, las exministras fueron llamadas a juicio disciplinario por la Procuraduría por el contrato de adición en la vía entre Ocaña y Gamarra, pero su caso se archivó en la Fiscalía. Miguel Peñalosa, el exministro de Transporte está investigado por supuestos favorecimientos a la firma brasileña. Juan Carlos Granados, el actual contralor de Bogotá, también está en la mira de la Fiscalía, fue salpicado por el testigo Federico Gaviria. Otros investigados son Andrés Cardona por el contrato de Tunjuelo Canoas, el empresario Eduardo Zambrano, el exsecretario de la ANI Juan Sebastián Correa y varios directivos de Odebrecht. La financiación de las campañas presidenciales de 2010 y 2014 sigue en el radar de la justicia.